La política nacional nos quiere sumergir en el desempleo, luchamos apasionadamente. Siempre el movimiento obrero organizado fue la columna vertebral de nuestro movimiento. ¡Vuelve a hacerlo en San Luis! ¡Vuelve a hacerlo! La AFIP no lo quiere aplicar porque dice que hay un decreto reglamentario del decreto reglamentario de la ley. Un pretexto para lograr que los procesos de industrialización que generan empleo no triunfen para seguir con su política neoliberal y transformarnos a nosotros solamente en proveedores de materias primas. Yo creo que nos tiene que recibir el Presidente. De una palabra del Presidente, de una mínima decisión del Presidente, como por arte de magia, hay un número importante de empresas que van a hacer ampliaciones de sus fábricas. Y el compromiso es generar 2.200 puestos de trabajo. A nosotros Perón nos enseñó, gobernar es crear trabajo. Y el peronismo tiene que luchar para que haya fuentes de trabajo. Y ese es el compromiso que suscribimos en la chacra. Y por eso vamos a luchar.